Hoy celebramos el nacimiento de Ignacio Agüero, cineasta reconocido como un gran explorador de lo cinematográfico. Sus películas siempre giran en torno a las imágenes, porque podemos observar cómo se construyen, los pensamientos sobre ellas, incluso cuando son manifestadas por la naturaleza. Porque hacer cine con él es como andar en barco, pero sin rumbo, y en el gran mar de la vida. La creación se vuelve aventura, y toda materia puede ser imagen, incluso nuestros fracasos. Significa que puedes explorar lo que quieras, y no necesitas un guión, solo debes llegar a puerto para terminar tu bitácora, porque esa será tu película, una prueba de que el cine es conocimiento, y que en esencia la vida es muy cinematográfica. Y ustedes, ¿qué opinan al respecto? Pueden compartir su opinión en los comentarios, y ver más contenido sobre Ignacio Agüero en nuestro canal de YouTube.